Bueno, vamos a copiar esta presentación para ver cómo utilizamos cada una de las herramientas. Primero que nada, copiamos la diapositiva inicial, buscamos en las plantillas, en los diseños, cuál fue la utilizada, y simplemente escribimos dentro de los cuadros de texto que ya vienen establecidos por la misma diapositiva, o en la misma. Vamos a cambiar ahora la fuente. Seguimos escribiendo, en el otro cuadrito tenemos para poner el subtítulo, hacemos lo mismo, pintamos el texto para cambiar la fuente. A mí se me complica porque mientras estoy grabando no veo el cursor, entonces tengo que ir invocando, pero bueno, nos vamos arreglando. Lista la primera diapositiva, pasamos a la segunda. Esta es una diapositiva que tiene un cuadro de texto para el título y otro cuadro de texto para escribir abajo. Ponemos el título, pintamos como hicimos en la anterior. Ahora ya tenemos acá arriba la fuente que utilizamos. Ponemos negrita y me quedó subrayado en rojo porque me comí el acento. Arreglamos y pasamos a escribir las definiciones. Acá tenemos dos posibilidades, escribir directamente. O ir a buscar un archivo y copiar algún texto de otro lado. Ahora escribo una definición medio inventada. Y ahora voy a ir a buscar una definición que tengo por ahí copiada, que es de la Real Academia. Como no veo mi escritorio mientras grabo, voy a tener que cerrar el programa y buscar la carpeta donde tengo los archivos. Acá tengo el archivo de texto donde tengo las definiciones. Pinto, botón derecho, copio, vuelvo a mi presentación, botón derecho y pego lo que copié en la anterior. Vamos a sacarle estos numeritos para que quede más uniforme el texto. Hacemos acá lo mismo y queda pronta nuestra diapositiva. Vamos entonces a la siguiente. Acá vamos a tener que utilizar imágenes. Bueno, vamos a crear otra diapo adecuada para pegar imágenes. Así que elijo una que tiene solamente un cuadro de texto para poner el título. No voy a seguir cambiando la fuente. Insertar. Buscamos imágenes de archivo. Me tira a mis imágenes, pero las que yo quiero no están ahí. Así que las busco. Y voy copiando o haciendo doble clic. Puedo hacer las mismas maneras. Copiar, pegar o hacer doble clic directamente sobre la imagen y ya me queda pegadita. Buscamos otra. Vamos a guantes 2. Y ya lo tengo ahí. Hago, siempre que voy a utilizar alguna función, hago clic en el lugar de la diapo donde voy a ejecutar esa función. Bueno, ahora tenemos que me gustaría poner algún texto sobre alguna imagen, pero no tengo cuadro de texto en la diapo. Entonces voy a insertar, inserto cuadro de texto y puedo poner todos los textos que se me den la gana. Ajusto la ventanita del texto y lo ubico. Otra cosa que puedo insertar aquí son formas. Que pueden ser formas para escribir algo o pueden ser, como en este caso, para resaltar alguna de las imágenes. Hago la forma, clic derecho, formato de forma, y acá puedo hacer lo que quiera. Vamos a elegir cambiarle el color. Vamos a un amarillito. Y ahora le damos transparencia. Porque lo que queremos es algo que resalte y no que me tape nada. De esa forma la podemos cambiar de lugar. Podemos poner en esta otra imagen o en esta otra. Le ajustamos el tamaño. Podemos jugar bastante con la forma que podemos sacar ese contorno también. Bien. Vayamos a la próxima diapositiva. Acá se complica un poquito. Esto es un Smart Art. Así que vamos a crear nuestra nueva diapo. Otra vez buscamos una que solo tenga cuadro de texto para el título. Escribimos el título. Hacemos clic donde vamos a insertar algo y buscamos qué insertar. Vamos al Smart Art y buscamos cuál diagrama es el que habíamos utilizado. Lo marcamos y ponemos aceptar. Nos está tapando el título. Entonces vamos a ajustar el tamaño para que quede en el lugar que corresponde. Ahora vamos a los colores. Acá podemos elegir los colores que tenemos aquí, medios tristones. O podemos ir haciendo clic derecho en cada uno de los globitos que nos va a llevar al cuadro de formato de estilo de forma. Y ahí podemos cambiar los colores uno a uno de los globitos. Ahora vamos a dejarlos así nomás. Y haciendo clic en donde dice texto nos da la posibilidad de escribir el texto en cada uno de estos globitos. No me acuerdo qué decía acá. Me fijo en la diapositiva anterior. Bien. Vuelvo. Y voy rellenando los textos. Queda uno más acá abajo. Y ya tengo todos los textos prontos. Ahora puedo cambiar haciendo clic simplemente ahí arriba y buscando que se me pinte la flechita. Puedo ir cambiando los tamaños. Puedo mover también. Los puedo cambiar de posición a cada uno de los globitos. Por ejemplo en este le cambio el tamaño y me tapa la flechita. Entonces los muevo un poquito a la derecha para que aparezca la flechita del diagrama. Puedo también cambiar la fuente. Aquí le voy a poner otro color. Y negrita. Le cambio el tamaño. Acá uno se va moviendo como mejor le guste. Yo no dejaría nunca estos colores que son espantosos. Bueno, haciendo botón derecho y buscando formato de forma o estilo de forma. Vamos cambiando como queremos cada lobitos. Próxima diapositiva. Acá tenemos. Acá tenemos. Además de imágenes, tenemos también que nos cambió el fondo. Vamos a ver. Está justo sonando el celular. Vamos a buscar la imagen. Vamos a buscar la imagen. Las imágenes las podemos también cambiar de forma. Si no nos gusta la imagen. Si no nos gusta la forma que tiene, la podemos usar redondas, cuadradas, como se nos dé la gana. Ahora hacemos clic en el fondo, botón derecho. Y vamos a buscar cuál era el fondo que teníamos. Es un fondo texturizado. Entonces vemos las texturas. Y elegimos la textura correspondiente. Ahora nos quedaron unos triangulitos re feos alrededor de la imagen. Así que vemos herramienta de imagen, forma, y eliminamos todo eso que estaba distorsionando tanto nuestra diapositiva. Ahora, el color de la fuente tampoco nos viene bien con este fondo, así que vamos a cambiarlo. Le damos negrito y ya nos quedó más lindo. Vamos a la próxima. Acá tenemos un esquema. Este a mí me resulta más fácil hacerlo sobre una diapositiva que no tiene cuadro de texto. Así elegimos bien las ubicaciones. Como no tiene cuadro de texto, vamos a tener que insertar los cuadros de texto para cada uno de los puntos de nuestro esquema. Vamos a poner el primero. Como decía, gato con guantes. Y primero ponemos, todavía nos ajustamos siempre el cuadrito al texto que tenemos para que no ocupe más lugares que necesita. Y ahora vamos insertando los otros textos que necesitamos para hacer nuestro esquema. Y acá tenemos, decía, no cazar ratones. Escribimos. Y hacemos de nuevo clic. Buscamos insertar. Cuadro de texto. Y ponemos el otro. Decía, no tiene frío las patas. Bien. Ahora necesitamos las flechitas. Vamos a formas. Buscamos una flecha. Y ponemos la flecha. La orientamos. Pero me veía triste nuestra flecha. Así que le damos clic con el botón derecho. Vamos a formato de formas o estilo de forma. O de línea en este caso. Y vamos con el ancho a aumentárselo para que quede más evidente. Como preciso otra, hago simplemente copio y pego. Ya tengo la otra. Voy al circulito de la punta y la oriento hacia el punto donde quiero del esquema. Esta me quedó muy larga. Voy al otro extremo y la traigo para que me quede bien proporcionada. Y queda pronto el esquema. Ahora vamos a una tabla. ¿Cómo hago la tabla? Otra vez. Ponemos una diapo que tenga solo título. Ponemos el título de esta diapo. Clic. Donde está en blanco. Y vemos insertar tabla. Acá elegimos la cantidad de cuadros que quiera yo que tenga. Me está tapando el título. Así que la bajo y la posiciono bien. Tenemos herramientas de tabla. Si despliego esto, me va a dar un montón de formatos de tabla. Donde puedo elegir. Vamos a elegir una linda. Busco aquí para que se vean las líneas que dividen las celdas. A mí me resulta más organizado cuando es así. Y la voy rellenando cuando se rellena cualquier tabla. Esto no tiene ningún misterio. Voy poniendo cada uno de los... De los ítems que corresponde a mi tabla. Y queda pronto. Ya tenemos todas las diapositivas. Esta última, siempre la última conviene que sea media loca.